Como me apena el verte llorar Toma mi mano, siéntela Yo te protejo de cualquier cosa No llores más, aquí estoy Frágil te ves, dulce y sensual Quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es irrompible No llores más, aquí estoy En mi corazón Tú vivirás Desde hoy será y para siempre amor En mi corazón No importa qué dirán Dentro de mí estarás Siempre No pueden entender nuestro sentir Ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias Más por dentro Somos iguales Somos iguales tú y yo En mi corazón Tú vivirás Desde hoy será y para siempre amor No escuches No escuches ya más Tendrás Tendrás que aguantar Tendrás que aguantar Entenderás Lo sé Lo haremos Lo haremos muy juntos Lo haremos muy juntos Pues en mi corazón Créeme que tú vivirás Estarás dentro de mí Estarás dentro de mí Hoy y por siempre amor Tú en mi corazón Si en mi corazón Si en mi corazón No importa qué dirás No sufras más Dentro de mí estarás Estarás siempre Siempre Aquí siempre Aquí siempre Para ti estaré Siempre 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 Y por siempre Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Yo estaré siempre Late Llegan Toda 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 Gracias por ver el video.